En el centro de Valledupar, tres hombres oriundos de Barranquilla fueron capturados cuando las autoridades frustraron un intento de fleteo en una entidad financiera tras una llamada de alerta. Los sospechosos intentaron huir en un taxi, lo que activó un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos. En el registro se les encontró un revólver calibre .38 y quedaron a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas. Tres hombres oriundos de la ciudad de Barranquilla fueron capturados este martes en la zona céntrica de Valledupar, en una rápida reacción de la Policía Metropolitana que permitió frustrar un intento de fleteo en una entidad financiera, esto luego de recibir una llamada de emergencia a la línea 123. Las personas sospechosas al notar la presencia de una patrulla de la policía, emprenden la huida rápidamente a bordo de un taxi de placas TLV-704, lo que llevó a la activación de protocolos de seguimiento y activación del plan candado en la ciudad para evitar la salida de este vehículo. Fueron trasladados a las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación, donde quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de arma de fuego. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.